Hola a todas, bienvenidas a mi canal, espero se encuentren muy bien, si son nuevas por acá mi nombre es Jackie, les invito a que se suscriban y sean parte de esta comunidad tan bonita y por las que siempre están aquí conmigo, muchísimas gracias por todo tu apoyo y por todo tu cariño, como pueden ver por el título, hoy les voy a estar mostrando un haul de pelucas y de ropita de Shein así que si ustedes están interesadas en ver lo que estuve eligiendo, pues les invito a que se pongan súper cómodas o las acompañe a hacer cualquier cosita en su casa les cuento que Shein me estuve enviando tres pelucas que yo elegí y pues la primera que les voy a estar compartiendo es esta que traigo hoy puesto que en el otro video haul de Shein que les mostré, les compartí que había querido esta peluca que estaba súper hermosa pero que no me la habían enviado así que en esta oportunidad decidí pues aprovechar y pues me decidí elegirla y pues ya me vieron una vez grabando con ella en el videíto, ya no me recuerdo cuál videíto fue pero la verdad es que está súper linda, me encanta, me fascina, creo que este look así creo que sí me quedaría bonito a mí en mi cabello natural y sería como que una opción que en el futuro tal vez consideraría entonces este siempre me gusta elegir pelucas para ver cómo me quedarían los looks de, no sé, de cabello y así vean es divertido y pues yo que grabo videos y cositas así pues se me hace súper chévere cambiar de look sin necesidad de dañar mi cabello así que sí, está súper linda, me encantó, la calidad es buenísima, es súper suavecita, no se le cae lo que son los pelitos, no se enreda me encantó la calidad, yo me estuve como que agarrando un chonguito aquí en la parte de atrás y me encanta la verdad es que estoy súper contenta que me haya enviado esta peluca, me fascinó, me estuve tomando fotos se las recomiendo si ustedes quieren ver cómo se verían en un cabello así, tipo Karol G, pues ustedes ya saben esta está súper linda y me encantó, obviamente todas estas pelucas son sintéticas, bonitas, no son de pelo natural pero la verdad es que están súper chéveres y a mí me fascinaron y me encantaron y esta se las recomiendo creo que es una de mis favoritos, la segunda que estuve eligiendo es parecida a esta y pues esta fue la siguiente que decidí elegir, vean qué hermosa peluca y es un rojo sirena este, vean, está súper larga, no se enreda, no sé si ustedes pueden notar eso, lo suave que se ven los cabellitos y lo que me encantó es que en la parte de enfrente trae estos mechones que están de moda este, ya te los puedes hacer rubios, he visto anaranjados, he visto negros y pues este tiene como estos mechones en la parte de enfrente que siento que te hacen ver súper no sé, como que le dan un look diferente a la peluca y siento que yo me haría este cambio de look bonitas como les digo, yo estoy ahorita loca que quiero pintar el pelo rojo y siento que el rojo también se me vea bonito, se las recomiendo para las que anden buscando una peluca de muy buena calidad y por menos de 30 dólares, bonitas, están súper súper bien venían una bolsita así y venía muy bien empaquetadito, vean y vean, me gusta este color, me fascina, es como tono cobrizo, precioso y pues vean, esta también, bonitas, es muy muy suave, de muy buena calidad y este, me gusta este estilo de pelucas bonitas donde está como que de un color acá hombre style, me fascina cuando está oscuro y es como más clarito así, me fascina y esta de diferencia de las otras dos es que tiene cepillito y pues se lo puedes poner como de un lado, se lo puedes cortar para que sea como cepillito y se miran súper súper naturales, de este estilo así este, quería una parecida así con esta peluca pero no había bonitas, entonces me gustaba tanto este estilo que decidí elegirme esta y esta bonita no es como las otras, vean, esto es lo que les digo que esta es totalmente llena de este lace, creo que se llama vean, está toda así y la otra comienza como de otro estilo no me recuerdo como se llama, vean, viene si ven la diferencia de las dos esta en sí, bonitas, como les digo, es de calidad porque no se le caen los vellitos no se siente es que no sé si ustedes tienen experiencia con las pelucas pero a veces nada más al tocarlo dices, oh my god, este es pelo de muñeca muy feo la calidad y este cabellito, no, vean, no se cae no se enreda, se mira súper lindo y el color me encanta así que siento que para otoño me voy a estar pintando el cabello de este color así también se las recomiendo se mira muy bonita súper, este, suave no se le cae el cabellito es rizadita perfecta para tomarte fotografías para ver cómo te quedaría ese tono de cabello que tanto has anhelado pero no quieres arriesgarte y sí, bonita, súper linda a mí me fascinó esta peluca también y creo que este va a ser este, mi mi look para otoño y el rojo va a ser definitivamente para verano así que vamos a ver cómo me va la verdad que en esta ocasión que Shein me estuvo enviando estas tres pelucas las tres son de muy buena calidad me han sorprendido y si se las recomiendo las tres cualquiera de las tres están súper bonitas esta viene en otro color esta también viene en otro color y la otra creo que nada más viene así pero si te metes en la página de Shein busca Synthetic Wigs ahí te van a aparecer todas las pelucas así de ese estilo con mechón sin mechón rubias negras de verdad una infinidad y pues a mí me encantan la verdad yo estoy súper feliz que Shein me haya enviado estas pelucas en esta ocasión esta fue mi favorita por la cuestión de que el rosado pues es uno de mis colores favoritos pero pues de todas formas si me sé súper linda y pues yo se las recomiendo abajito le voy a estar dejando lo que son los links de estas pelucas y el código de descuento por si gustan comprar algo pues ya saben que pueden utilizar mi código de descuento ahora voy a pasar bonitas a mostrarle algunas piezas que he estado eligiendo para ejercicio de glow mood y de Shein también este estuve eligiéndome varios trajecitos que ya me los puse agarré varios sets de ejercicio porque si saben soy como que en la onda del ejercicio y más que nada ropa deportiva es la que he estado comprando ahorita así que por aquí les van a ir saliendo lo que son algunos outfits que he estado realizando con las nuevas prendas no se las puedo mostrar algunas porque pues ya obviamente ya las lavé ya las usé y quién sabe dónde están pero aquí tengo uno que es este moradito le voy a estar mostrando este topsito así súper lindo ya se los he mostrado anteriormente de este mismo estilo pero rosadito en negro como les digo tienen de muchos diferentes este colores y son de muy buena calidad bonitas de verdad yo se los recomiendo creo que lo estuve agarrando en medio y también bonitas de este me agarré el pantalón morado pero ya lo utilicé como les comenté también me estuve agarrando un short porque ya viene lo que es la temporada de calor y no tengo shorts de hecho solo tengo un shorts para ir al gimnasio así que decidí agarrar shorts para utilizarlos ahí en glow mode salió que tenían como este estilo de shorts lo agarré en small bonitas pero creo que me va a quedar un poquito flojo pero es así estilo me gustó este estilo así porque es como faldita pero es un short y se me hizo perfecto me encantó el color y dije bueno voy a agarrar uno para ver qué tal me gusta si me gusta la calidad pues chévere y si no pues no y creo que saben estos no son de glow mode no me recuerdo de qué compañía son si son se los dejo por acá y si no pues ay me disculpen pero si lo agarré en size small y me gustó mucho la verdad lo único que hubiese deseado que tuviera que tuviera bolsitas no sé si me hubiera hecho más chévere pero si decidí agarrarlo un short así perfecto para hacer ejercicio para esos días donde no tengo ganas de ir no quiero llevar algo socado ese va a ser mi salvación después estuve ordenando un set de shorts como por 10 dólares bien baratos que son este de colores bonitos así super floforescentes estuve agarrando este que en la cámara se mira más anaranjado pero estuve agarrando este también estuve agarrando este otro que es en negro este venía en ese mismo set este que es un cafecito y venía este que es un azul los estuve agarrando en size small tira y se miren super lindo estuve agarrando estos colores de leggings estuve agarrando un set también estuve agarrando este que es este en un color rosadito que vean está super lindo en size small estuve agarrando este gris son leggings bonitas para hacer ejercicio yo sé que tal vez no les interese esta fue la única que no me gustó bonitas porque en la página se miraba como morado y ya que lo tengo acá es como un blanco como un blanco sucio blanco no sé no me gustó siento que ese no me lo pondría para ir al gimnasio tal vez nada más para estar aquí en la casa pero para ir al gimnasio no verdad que se miraba como un moradito pero yo lo miro con mis ojos y lo veo blanco ese no me lo pondría para ir al gimnasio los otros obviamente que sí y eso fue todo bonito es lo que estuve agarrando ahí de Shein este de las peluquitas este de glow mode abajito les voy a estar dejando el link a veces se me pasa bonitas dejarles el link de las piezas pero se van a Shein y pues ustedes buscan ahí glow mode y ahí están los leggings buscan synthetic wigs y ahí le aparecen las pelucas este y pues si vas a glow mode ahí vas a ver y vas a saber que está este bra sport bra y este y mi código de descuento si gustan apoyarme pues este con mucho gusto pueden utilizar ese código también lo pueden utilizar para cualquier compra que hagan ahí en Shein no necesariamente de pelucas porque tal vez a muchas no les gusten las pelucas pero a las que sí las gustan y son de las mías y les gusta andarse cambiando ahí de look pues también pueden utilizar comprarse su peluquita y su trajecito para el gimnasio o trajecito para lo que ustedes quieran y pues pueden utilizar mi código de descuento y pues se los agradecería un montón para terminar les voy a estar mostrando una faja que esta la estuve comprando en Amazon y pues ya me la medí bonita la agarré en extra small y la verdad es que me gustó bastante es de muy buena calidad es súper así como vean flexible este te acomoda muy bonito me gustó que en la parte de acá tiene mucho espacio por ejemplo si estás tienes tus boobies grandes pues tiene espacio vean para estirarse y ya si sos nalgona pues si bendecida por Dios pues obviamente las pompas también este tiene mucho espacio para poner tu pompa vean y no se te aplaste porque no quieres una faja que se te aplaste todo y pues no verdad si uno la antillo tiene quiere uno resaltarlo no quiere que se lo escondan y pues esta fajita la estuve comprando bonitas para esas ocasiones donde tengo un vestido y tal vez se transparenta un poquito pues algo así está perfecto y si se preguntan cómo haces para hacer pipí pues tiene un hoyito acá en medio donde a la hora de hacerlo pues lo abrías así con todo el power para poder hacer tus necesidades les tengo que decir que es un poquito al principio así como que puedes tener como accidentes porque tal vez uno no está acostumbrada a utilizar fajas así pero con la costumbre y con el uso pues vas agarrando práctica y ya después ya no te mellas niña así que está súper bien y me gustó mucho la fajita abajita les voy a estar dejando el link por si están interesadas ahorita que ya viene el verano te puedes poner una fajita tu vestidito y ya te tienes que preocupar por si se transparenta o lo que sea súper chévere me gustó mucho esta fajita y la única que noté es que si se hizo más grande estaba súper chiquitita bueno no sé si pueden ver está súper chiquitita pero venía mucho más chiquitita y me la medí como que se estiró se estiró un poquito pero yo siento que esto lo metes a lavar y la secan y se encoge otra vez así que súper bien me gustó bastante y pues abajito si es que me acuerdo les dejo el link bonitas o si no si me pregunten en Instagram y ya yo les mando el link con mucho gusto así que esto fue todo bonitas por este video espero que les haya gustado si fue así me regalen su like se suscriban si aún no lo han hecho yo sin más nada que decir me despido las quiero un montón les mando muchos besitos con Melita y nos vemos hasta la próxima bye bye chau